arreglos de poca m en esta ocasión pues quiero platicar con ustedes de acuerdo a algunos mensajes que me han dejado por ahí en algunos vídeos la cosa es que de repente su máquina la roland spdcx incluso la mía de repente se brinca cuando están tocando o cuando tengo secuencias o tienen alguna secuencia programada en su máquina tiran el redoble se brinca la máquina se pone a destiempo lo que viene siendo conocido como un glitch como dicen pues los los gabachos creo que tengo por ahí algunas soluciones hay dos dos opciones que pueden usar ustedes para poder arreglar este problema yo lo hice en mi máquina y me ha funcionado hasta ahorita hasta ahorita me he funcionado bastante esas opciones que he hecho no quiere decir que sea la solución correcta pero puede ser alguna pues una probabilidad para que pueda funcionar su máquina correctamente entonces hice una investigación muy a fondo hace días porque ustedes me han preguntado pues cómo poder solucionar ese problema realmente pues no no sabía entonces investigue un poquillo y encontré estas dos opciones ojalá les pueda servir si les sirve pues le dan like y lo comentan y por supuesto este no quiere decir este que vaya a funcionar totalmente a su cien por ciento solamente son opciones que pueden ayudarles hasta solucionar este está pues este error que comete la máquina de repente calen ustedes inténtelo si les funciona pues a todo dar y si no pues ya le hicimos la lucha para poder solucionar este problema de la máquina que de repente se brinca cuando están tocando lo que pasa que a veces de repente se sobrecarga de tantos exemplos que tienen programados o este si tienen alguna secuencia si están tocando y avientan programan una secuencia que toque después o avientan unos efectos sobre esa secuencia de repente pues sobrecarga la máquina entonces ahorita les voy a decir cómo lo pueden hacer para que les funcione y ojalá pues les siga funcionando un buen tiempo estas opciones que les voy a dar así es que pero antes que nada suscríbete a mi canal dale like a este vídeo ya casi llegamos a los 9 mil suscriptores ojalá llegamos a los 10 mil suscriptores para antes que termine el año y pues así este hacer más contenido para todos ustedes así es que vamos a la roland spdcx opción número uno va a ser que tienen que cambiar unos settings en la máquina esa es una opción que pueden usar para su roland spdcx y ahorita les voy a decir cómo pueden cambiar esos settings en la máquina que lo primero que pueden hacer es pues se van a sus sonidos sus sonidos usualmente se van a menú ya saben y como pueden ver aquí utilidades se van a ir donde dice pad ahí está seleccionado ahorita pero si está seleccionado diferente ustedes se van a ir donde dice pads que viene siendo esta opción que está por aquí así entonces le van a presionar enter después de ahí pues se van a ir a donde dice mode aquí donde dice mode en esta parte y esté aquí en esta opción es donde ustedes van a cambiar los settings más que nada para cada para cada pad que ustedes estén usando usualmente ocurre este problema porque hay unos sonidos que están en formato estéreo entonces ocupa mucho espacio en la memoria entonces lo que pueden hacer ustedes por ejemplo si le pegan a un pad le pegamos a este pad este está aquí abajo se van a donde dice la opción que dice poli si ven aquí esta opción que dice poli ustedes van a cambiar ahí a donde dice a que diga mono ahí en esa opción tiene que cambiar los series de todos los sonidos tienen que ponerlos en esa opción que diga mono que diga mono y de esa manera pues ya convierte menos espacio en la tarjeta y este se puede como se dice ya no está sobrecargada tanto porque los convierte más que nada les da como pues más espacio para que no se sobrecargue la máquina entonces aquí en esa opción tienen que ponerle que diga mono donde dice poli se van ahí y le ponen a cambiar opción en mono y eso lo van a hacer con todos los pads que ustedes creen que tengan sus sonidos en estéreo especialmente las personas que tengan backing tracks en su máquina o secuencias que tengan grabadas como yo que tengo secuencias entonces ustedes lo van a hacer y cambiar ese setting ahí entonces como lo dije se van a ir a donde dice menú luego se van a ir donde dice pad le van a pegar a los pads que van a cambiar en mono por ejemplo ya le dan para abajo le van a presionar donde dice mode le pegamos el otro pad como ven está en poli entonces lo podemos cambiar a mono en esa opción pues ya ya vamos a tener la opción de que se más que nada se le quite ese brinco a la máquina hay más posibilidades que se le brinque que se brinque a la máquina entonces ahí está más o menos esa es la primera solución y la segunda solución ahorita se les digo también para ver si lo pueden hacer y la opción número 2 pues viene siendo que a veces la tarjeta la memoria que viene interna en la roland cpdcx de repente viene fallida o este de repente causa errores entonces lo que pueden hacer es cambiar la tarjeta si la primera opción no les funcionó traten de cambiar la tarjeta por otra tarjeta de 16 gigabytes creo que toda la soporta y este cambiar esa tarjeta que viene de fábrica porque de repente este he visto por ahí algunos vídeos que puede ser la causa que de repente se brinque los la máquina por la sobrecarga del cmpos o este porque tiene muchos este sonidos ahí acumulados en la tarjeta entonces de repente se se puede saturar esa tarjeta entonces traten de cambiar otra tarjeta si la opción número uno no les funciona traten de cambiar este la tarjeta y ojalá pues les funcione también de esta manera así es que yo nomás usé la primera opción y me ha funcionado hasta ahorita bastante bien si en el futuro me empieza a fallar pues voy a tener que cambiar la tarjeta a una de 16 gigabytes porque la que tiene ahí pues es la que viene de fábrica de 2 gigabytes así es que gracias por mirar este video ojalá les haya gustado este denle like compartan con sus camaradas y por supuesto este suscribanse suscribanse arreglos de poca m síganme en facebook arreglos de poca m síganme pues aquí aquí en youtube que por ahí vienen más vídeos muy pronto así es que gracias por mirar este video como siempre les digo éxito para todos ustedes y nos vemos el próximo video bye Chau!